Y también en el módulo de atención ubicado en el aeropuerto Rodríguez Bayón. Comentarles que venimos invitando a que más empresas también se sumen a nuestra plataforma o al directorio de PROMPERU, ya sea en el rubro de restaurantes, agencias de viaje y hoteles, para que puedan sumarse al directorio de prestadores de servicios turísticos de PROMPERU. El mismo que es un insumo para brindar información turística a través de nuestros puntos de atención. Bueno, damos inicio al evento y doy pase a Yermet, que es asistente regional de la oficina de Hiperu Arequipa, quien nos brindará las palabras de bienvenida. Adelante, Yermet. Me parece que tiene algunos inconvenientes con el audio. Sin embargo, también tenemos la presencia de Ingrid Romero, quien nos informará un poquito sobre el proceso de inscripción para las empresas en la plataforma y tú qué planes, así como los beneficios. Ingrid, bueno, en este momento, por ejemplo, invitamos a Ingrid a que nos pueda, tal vez, brindar algunas palabras de bienvenida. Buenas tardes. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan bien? Sí, sí se te escucha, Ingrid. Perfecto, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por su asistencia esta tarde y por su interés acerca de la plataforma y tú qué planes. Bien, entonces, para empezar con esta pequeña presentación acerca de la plataforma para la cadena comercial, voy a proyectar mi diapositiva. Por favor, bríndenme un minutito para poderla abrir y de esta manera empezar con esta capacitación. Bien, a ver, un segundo, por favor. Bien, no sé si alguno de ustedes de repente anteriormente han escuchado acerca de la plataforma y tú qué planes. Les voy comentando un poquito. Esta plataforma es hecha por Promperú allá por el año 2012. Esta plataforma está dirigida principalmente al turista nacional. ¿Sí? Quisiera empezar recalcando esta principal característica, ¿bien? Ahora sí, acá tengo la diapositiva. Perdón. Un segundo. Bien. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla completa? Sí, está perfecto. 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 Listo. Entonces, como les venía comentando, la plataforma y tú qué planes es creada por Promperú, ¿no? Está dirigida principalmente al mercado nacional, ¿no? Al turista nacional. Y en esta plataforma, ¿qué encontramos? Información turística de las 25 regiones de nuestro país. Obviamente, Arequip está incluido, ¿no? Y también se permite visualizar, ¿no? Lo que son los paquetes turísticos ofrecidos por las empresas formales y que en esta coyuntura cumplen con los protocolos de bioseguridad, ¿no? Y esto va a permitir que el turista nacional pueda planificar sus vacaciones, el fin de semana, los feriados largos de manera oportuna. Bien, entonces, ¿qué es lo que ustedes deben de saber de esta plataforma? Bueno, ha sido tres veces premiada, ¿no? Tiene el premio Ulises a la creatividad empresaria realizada por la Universidad UPC y el premio DGIA, ¿no? Es considerado el segundo buscador de viaje más importante a nivel nacional. Esto quisiera recalcar que es una plataforma 100% gratuita y cuenta con alto alcance. Bien, cuando nos referimos al alto alcance es que a través de nuestras plataformas digitales llegamos a un público bastante amplio, ¿no? Desde enero hasta noviembre, ¿no? Este último mes hemos llegado a las más de 3 millones de visitas a nuestra web, ¿no? Tenemos más de un millón de fans en Facebook, ¿no? Más de 102.000 seguidores en Instagram, que es una red social también nueva, ¿no? Dentro de Ituque Planes. Y a la fecha ya somos 394 socios desde la última convocatoria realizada en diciembre del 2020 hasta la actualidad. Eso quiere decir que aproximadamente en un año se han inscrito 394 empresarios a nivel nacional. Bien, vamos a dar un breve paseo por la web de Ituque Planes sin necesidad de repente de salir de esta presentación, por lo cual hemos hecho un breve resumen. Bien, acá nosotros podemos ver todas las secciones que cuenta esta plataforma. La principal y la de mayor interés para ustedes es la de ofertas, donde están pues ofertas publicadas por empresas formales que cumplen con los protocolos de bioseguridad y que ofrecen experiencias increíbles, ¿no? De diferentes destinos turísticos, actividades, etc. Dentro de destinos se encuentra la información principal de los atractivos turísticos de cada región. En experiencias contamos lo que es el calendario de festividades, así como también pueden encontrar merchandising digital. ¿Qué es esto? Pueden encontrar, por ejemplo, fondos para su laptop, para su celular, ¿no? Fondos digitales, fondos de pantalla, ¿no? Rompecabezas, algunas siluetas para que los niños también puedan colorear. Así que los invito a que lo puedan revisar. En las rutas cortas, bueno, como su propio nombre lo indica, se expone información sobre las rutas más cercanas de cada región y en el blog viajero se encuentra con información bastante dinámica acerca de nuestro sector. Expuesta en notas, infografías, videos, etc. Que este insumo les puede ayudar muchísimo para que lo puedan compartir desde sus redes sociales, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hay de nuevo en la web de Ituque Planes? Lo vamos a ver en esta siguiente imagen. Dentro de la, a ver, dentro de su oferta, ¿no? Que usted, empresario, esté interesado en participar en Ituque Planes una vez que pase el proceso de inscripción, que ya lo vamos a hablar más adelante, y una vez que sus ofertas ya se encuentran expuestas dentro de la web de Ituque Planes, su oferta se va a ver de la siguiente manera, ¿no? Esta es una imagen referencial. ¿Qué es lo que va a resaltar dentro de su oferta? Un carrusel de fotos, ¿no? En la cual usted, en tres fotos o máximo cuatro fotos, puede expresar la experiencia, lo que el turista va a vivir mediante una ayuda audiovisual, ¿correcto? En la siguiente parte, que es la descripción de las actividades a realizar, si es un programa de, digamos, de cuatro días, entonces lo pueden exponer día uno, día dos, día tres y día cuatro, ¿no? De una manera resumida, puntual, para que el turista pueda saber qué experiencias va a tener durante esos días, pero ya de manera escrita. Con lo cual va a poder visualizarlo deslizando esta barra, esta barra que se encuentra a la mano derecha y que actualmente está señalada en el círculo rojo. Así como también los servicios de que incluye su oferta, ¿no? Se incluye alojamiento, los traslados, los tours o la alimentación. Nosotros siempre sugerimos de que esta información sea clara. Bien, asimismo, bajando en la estructura de la oferta, vamos a encontrar un formulario de contacto, ¿no? Donde este turista nacional que esté interesado en su oferta, bueno, llenará sus datos y le escribirá un mensaje dependiendo de lo que necesite. O conectarse con usted a través de sus redes sociales, ¿no? Bueno, estos son los botones que durante estos últimos meses han estado funcionando muy bien, ya que la comunicación, como sabrán, es mucho más rápida, mucho más puntual, atenta, ¿no? Porque, bueno, sabemos que el WhatsApp es una herramienta poderosa, incluso existe el WhatsApp Business para dirigida principalmente a ustedes, que es gratis. Eso es lo más importante, que es gratis y que tiene un montón de funcionalidades. Pueden poner el horario de su empresa, la dirección, si es que tienen un establecimiento a puertas abiertas, un catálogo de sus servicios, un montón. Así que yo se los sugiero que lo descarguen y lo puedan adaptar a su empresa, ¿bien? De la misma manera el Facebook nos permite ver videos, ¿no? Fotografías, de repente los últimos clientes que hemos tenido. Así mismo el botón de la página web, ¿no? De repente ustedes usualmente se especializan vendiendo Arequipa, ¿no? Específicamente camaradas, de repente ustedes también ofrecen Puno, ofrecen ICA. Entonces, dentro de su web estará esa información, ¿no? Y bien, también tenemos esta última novedad, que es la compra directa, ¿no? Entonces, una vez que usted ya es socio de la plataforma Itúquen Planes y cuenta usted con su página web, con una pasarela de pagos, es una plataforma e-commerce, o usted trabaja con estos enlaces de PayU, Newbies, Visa Link, ¿no? Entonces, se puede configurar para que la oferta que usted está promocionando en Itúquen Planes, las personas ya con la información completa que tengan le den comprar, ¿no? Y de esta manera posteriormente se comuniquen con usted para realizar las últimas coordinaciones, ¿no? Esto no es un marketplace, esto no es, no les vamos a cobrar un porcentaje adicional, no, nada de eso. Estas son herramientas que ustedes tienen y que nosotros solamente hacemos la configuración. Bien, una pequeña unión, una pequeña configuración y al final la venta se sigue realizando dentro de sus plataformas. Bien, ¿cuáles son los beneficios de pertenecer a la plataforma Itúquen Planes? ¿No? Además de la exposición que ya hemos visto, tenemos que la inscripción y la publicación de ofertas son totalmente gratuitas. Bien, no les vamos a cobrar ninguna membresía, ninguna inscripción de acá a tres meses, a seis meses al año, no. Es totalmente gratuita. Bien, esto va a permitir que su producto, su oferta se pueda visibilizar a nivel nacional. Ya que, como sabrán, ahora estamos dentro de la campaña Volver, pero en la etapa de Mis Vacas en Perú, como el video que hemos podido apreciar al inicio, ¿no? Entonces, ahora actualmente está desplegándose un montón de publicidad, sea en redes sociales, en la televisión, en la radio, que permite que los destinos como tal se promuevan y de esta manera también las ofertas. En este caso serían sus ofertas cuando ya estén inscritos en la web, ¿correcto? Asimismo, nosotros contamos con un aplicativo móvil que se llama Itúquen Planes Rutas Cortas, de lo cual yo los invito a descargarlo y puedan, también ustedes, usuarios, nosotros también tenemos derecho a viajar y poder conocer estas rutas más cercanas de esto, nuestra región. Bien, y pasar un fin de semana diferente. Así que los invito a descargarse, está disponible para los dispositivos de iPhone y de Android. Bien, asimismo, ustedes tienen la posibilidad de participar en eventos nacionales organizados por PromPerú. Estas convocatorias son realizadas solamente a los socios de Itúquen Planes. Entonces, los eventos en los cuales ellos participan no tienen un costo, por lo tanto el socio no paga nada, solamente es la buena disposición, ¿no?, de participar, de poder dejar bien en alto la región que promueve y cumplir con las condiciones y el reglamento que, bueno, cada evento tiene, ¿no? Entonces, esto también les ayuda muchísimo a tener experiencia para que más adelante puedan, de repente, participar en un workshop internacional, ¿no? Pero eso ya es otra plataforma. También, ustedes cuentan con capacitaciones exclusivas, ¿no?, en la cual se les enseñan diferentes tópicos, ¿no?, que los ayudan a ustedes a mejorar mucho como empresa también, ¿no? Además de las capacitaciones que brinda Turismo INTE, también habrán escuchado, ¿no?, que ahora último ha hecho la ruta de la competitividad con diferentes capacitaciones y que ha ayudado a muchísimos empresarios. Bien, asimismo, se les facilitará el licenciamiento de la marca país, ¿no?, sobre todo las empresas asociadas a Itúquen Planes. Si bien es cierto, para ser licenciatario de marca país, uno tiene que tener, por ejemplo, 10 requisitos, te piden 10 requisitos, bueno, al ser socio y tú que planes, ya no te piden 10, probablemente te pidan 2 o 3, que es más fácil de completar, porque una vez que ustedes inscriben con nosotros, ya tenemos ciertos documentos que ellos también piden. Bien, también tenemos la asesoría, información por parte de las oficinas de Iperú. Iperú, como lo mencionó nuestra compañera, está altamente capacitado para poderlos asesorar a ustedes en la inscripción, asimismo, en el envío de sus ofertas. Asimismo, aprovecho este espacio para comentarles que ellos cuentan con una plataforma, ¿no?, en la cual yo los invito a inscribirse en esa plataforma, donde ellos van a tener registrados a todas las empresas, en este caso, de la región Arequipa, ¿no? Sean restaurantes, alegencias de viaje, establecimientos de hospedaje, y contar con sus características, de manera que esta base de datos se fortalezca, ¿no?, y podamos tener mayor información. Y estoy muy segura que sobre esta plataforma, las chicas de Iperú nos van a poder dar un poco mayor información, mayor detalle al final de mi exposición, ¿bien? Pero es una oportunidad muy importante que ustedes también estén inscritos ahí. Y, bueno, todo esto nos va a ayudar a incrementar la red de contactos con empresarios del sector turismo. Bien, entonces, este es un pack de herramientas que también podemos, bueno, les entregamos, ustedes son accesitarios cuando ya son socios de Ituque Planes. Ustedes pueden usar el logo de Ituque Planes en sus redes sociales, en su página web, en su brochure, porque ustedes son socios. Y pueden mostrar este instintivo como que son parte de tal, ¿no? El toolkit de campañas, bueno, en realidad este es un kit de campañas, como ahora en la campaña Volver se les entregó a los socios textos y modelos de imágenes, ¿no? Para que ellos también puedan, el logo también de la campaña Volver, para que sus piezas digitales también lleven ese mensaje, ¿no? Y todos juntos podamos apoyar a la reactivación del sector, ¿no? Mediante mensajes uniformes, ¿no? Pero este toolkit de campañas, para este caso funcionó para la campaña Volver. Sin embargo, más adelante van a haber otras campañas de las cuales los socios también serán parte. Bien, ustedes también pueden acceder al banco de imágenes de PromPerú, a material digital, folletos, mapas, videos, todo esto digital, ¿no? Y como verán, hay tres números de WhatsApp súper importantísimos, a los cuales yo los invito ahora mismo a registrarlos en su celular, como es el primero que es de Turismo ING, aquí ustedes pueden consultar, de repente quieren saber el perfil del visitante Arequipa, quieren saber las últimas novedades en el extranjero, qué sé yo, por esta coyuntura de la pandemia, entre otras consultas ellos les pueden ayudar, ¿no? Este es el número también de WhatsApp de Iperú Nacional, en la cual pueden también escribirles, y así mismo el número de WhatsApp de Itúquenplan es dirigido principalmente a la cadena empresarial. Si es que ustedes tienen dudas a la hora de su inscripción en la plataforma, no sé, al final tienen dudas, pero se acabó la presentación, pueden escribirnos a este número, pueden llamarnos en horario de oficina, de lunes a viernes, de 9 a 6 de la tarde. Bien, entonces, después de haberles comentado todo esto, la pregunta sería si quieren ser parte de Itúquenplan es, ¿no? Para ello yo les voy a responder que sí, pueden ser parte de Itúquenplan es, pero ¿quiénes pueden participar? Bueno, agencias de viaje, turismo, establecimientos de hospedaje y recientemente restaurantes, ¿no? Los establecimientos de hospedaje, por ejemplo, pueden ser los categorizados y los no categorizados. Si usted es un hotel categorizado, puede ser un albergue, un hotel de 2 a 5 estrellas, un hostal de 3 estrellas, o un aparte de 3 a 5 estrellas, ¿no? Como se indica en la imagen. ¿Qué requisitos debo de cumplir? Bien, esta es una parte muy interesante, la cual les pedía que presten muchísima atención, y si tienen alguna duda, al final lo absolvemos, ¿bien? Deben de contar con un RUMP vigente y activo. Cuando indica número a menor a 2 años, esto es sobre todo para las agencias de viaje, pero si usted es un establecimiento de hospedaje que de repente aperturó el año pasado, entonces puede participar, no hay ningún problema. Deben de contar con su constancia, en este caso, de ejercitura de equipa, ¿no? En el cual se pueda verificar la calificación que tiene, o la categoría que tiene una agencia de viajes, si es operador de turismo, minorista, o el alojamiento de, o el establecimiento de, el establecimiento de hospedaje, perdón, si es que es hotel, hostal, albergue, etcétera, ¿no? Respecto a los protocolos de bioseguridad, que es el plan de vigilancia, previsión y control de COVID, en este escenario pueden enviar cualquiera de estas dos constancias que les voy a comentar ahora, ¿no? La primera es la constancia de registro que está siendo emitida a través del CISCOVID, ¿no? Recordarán que el año pasado la reactivación de las actividades económicas, pues, se cubrió en cuatro etapas. Entonces, entre la primera y la segunda etapa estaba aperturado este sistema CISCOVID. Entonces, todas las empresas que emitían su plan de vigilancia recibían una constancia con un código QR, ¿no? Y sus datos. Bien, si ustedes cuentan con ese documento, lo pueden enviar, no hay ningún problema. Y si en caso ustedes reactivaron sus servicios más adelante, bueno, este CISCOVID dejó de funcionar. Y lo cambiaron, sobre todo en la tercera etapa, a realizar ustedes su plan de vigilancia, ese documento de 15 hojas, más o menos. Y que este se ha enviado a través del correo de empresa, arroba.minsa.gov.pe. Bien, una vez que ustedes enviaban este documento, a nosotros lo que nos importaba era una captura, es una captura de pantalla, en la cual podamos ver que el correo empresa arroba.minsa.gov.pe esté bien escrito, que el correo haya sido correctamente enviado, la fecha y la hora. Eso es lo más importante. Bien, entonces, cualquiera de estas dos constancias lo pueden enviar. Bien, no presentar quejas ante Indecopy, Perú o la PNP. Ustedes pueden hacer una consulta en la plataforma de Indecopy, que al momento, perdónenme, se me fue el nombre de esta plataforma. De repente me voy acordando en el transcurso de la presentación. Y a mira quién le compras, ahí está, así se llama, mira quién le compras, ¿no? Y pueden ir viendo de repente si es que tienen alguna, digamos, alguna queja o algo así, ¿no? Pero si es que no la tienen, bueno, esto es solamente para que ustedes puedan verificarlo, ¿no? Y si ustedes son agencias de viaje y ofrecen turismo de aventura, entonces deben de contar también con una constancia de la Jercetur que los acredite en la modalidad en la cual lo están realizando. Y deben de contar con una página web, más correo, ¿no? Ahora, yo quiero comentarles unas cifras actuales en la región Arequipa. Actualmente hay 26 socios inscritos en la región Arequipa. Y actualmente están publicadas 28 ofertas, nada más. Con lo cual, estas ofrecen el City Tour Arequipa, Cañón del Colca, Chivay, Canteras de Sillar, Baños Termales La Calera y la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. Ustedes, empresarios de Camaná, se viene una temporada muy bonita, ¿no? Que es la temporada de verano, ustedes, bueno, cuentan con las playas. Entonces, a nosotros nos faltan ofertas de este tipo. A nosotros y también al público en general, ¿no? Que he escuchado en alguna oportunidad que no sabían que Arequipa tenía playas. Entonces, esta es una buena oportunidad para que ustedes, empresarios, puedan inscribirse y también promocionar sus ofertas, ¿no? De este hermoso balneario que ustedes tienen, las actividades que se pueden realizar ahí y ello. Porque como verán, no hay ninguna oferta que refiera a las playas de Arequipa, ¿no? Y bueno, la pregunta sería también, ¿cómo me inscribo? Al final de la presentación vamos a compartirles un formulario virtual, ¿no? La cual pueden revisar toda la información necesaria que ustedes necesiten para inscribirse. Recuerden que siempre tienen que presionar la opción inscripción nueva, ¿no? En este formulario no les va a tomar más de 10 minutos y es que ustedes ya ingresan con la información en las manos, ¿no? Digamos, en este botón de requisitos mínimos, ustedes van a leer ahí los requisitos que necesitan y también que hemos conversado, ¿no? Hacen un checklist y ahí yo les recomiendo abrir recién el formulario y de esta manera, bueno, van a hacer su inscripción más rápida. Como verán, las preguntas son de sí y no, seleccionar, poner número de RUC, etcétera, ¿no? Datos de representante legal, datos de la persona de contacto, etcétera. Y más documentos que ustedes pueden adjuntar, ¿no? El formulario es muy amigable, funciona bastante bien, es un formulario de Google, entonces van a ir haciéndoles consultas en base al rubro en el cual pertenece. El flujo de inscripción es el siguiente, ustedes llenan el formulario, llenan todos los campos necesarios, llega a PromPerú y lo revisamos aproximadamente en dos días hábiles y en un tercer día les estamos dando la bienvenida. A partir de esa bienvenida, ¿no? Que les vamos a estar remitiendo el link para que puedan enviar sus ofertas, entonces ustedes ya deben estar pensando qué ofertas enviar, ¿no? Qué ofertas enviar a través del formulario y bueno, lo envía máximo son tres ofertas por empresa, ¿bien? El segundo paso es que estas ofertas las revisemos dentro del equipo de PromPerú y posteriormente pasaría a su publicación en la web. Entonces, para ir finalizando, algunas recomendaciones para el envío de ofertas sería que puedan contar con una estrategia comercial, ¿no? En la cual les pueda ayudar a ver qué es lo que ustedes van a ofrecer a través de esta plataforma dirigida al turista nacional, ¿no? Ante ello, yo les sugiero que puedan ir revisando previamente qué es lo que se ofrece en la web de tuqueplanes, de manera que ustedes puedan verificar, ok, qué es lo que ya se está vendiendo, pero yo tengo esta, por ejemplo, las playas de Camaná y no hay nadie más que ofrezca Camaná, bueno, yo lo ofrezco, ¿no? De una experiencia de full day, dos días, una noche, tres días, una noche, eso va a depender bastante de ustedes, ¿bien? La idea es que esto sea, que muevan experiencias, que sea una oferta diferenciadora, ¿no? Y que estos atractivos turísticos cuenten con protocolos y estén debidamente aperturados, ¿no? Asimismo, dentro de estas ofertas es importante mencionar los protocolos que ustedes están implementando, ¿no? Asimismo, ser flexibles con las condiciones y vigencias, ya que como sabrán en esta coyuntura, sabemos que ahora estamos bien, de repente, mañana, pasado, la próxima semana y cuarentena, entonces muchos viajeros a veces no quieren perder su dinero. Entonces apelan a que las empresas puedan ser un poco flexibles con la devolución, de repente con la postergación del viaje, ¿no? Eso va a depender mucho de ustedes, sin embargo, es una sugerencia, ¿no? Asimismo, emplear un lenguaje amigable, claro, conciso, sin utilizar mayúsculas en toda la composición de la palabra, ¿no? No sé si a ustedes también les pasa, pero hay personas que cuando les escriben con mayúsculas piensan que les están gritando. Entonces ya no lo sienten de una manera más amigable, ¿no? Este, este tipo de comunicación, ¿bien? Hay que ser específicos con temas de los alojamientos, vigencias, tarifas especiales, ¿no? Para que toda la información esté clarísima, ¿no? Y hayan, como yo siempre digo, menos preguntas y más acción a la compra, ¿no? Y por último, respecto a las fotografías, hay que evitar enviar fotos de personas que se vean directamente al rostro, ¿no? Si sale de la espalda, bueno, no hay ningún problema. Porque imagínense que ustedes, por ejemplo, salgan de viaje con una agencia de viaje, les tome fotos y a la semana vean su foto en miles de páginas web, ¿no? O de repente en plataformas que usted ni conocía, entonces usted no autorizó para que se use su imagen para fines publicitarios, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso siempre, ¿bien? De la misma manera evitar fotografías de animales exóticos o salojes que no hayan sido tomadas dentro de su naturaleza y evitar los retoques extremos porque en realidad Arequipa, el Perú, es tan bonito como para ponerle mucho filtro, ¿no? Entonces esto era lo que quería comentarles respecto a la plataforma y tú qué planes. Me gustaría saber si cuentan con consultas, preguntas y aprovechar este espacio para poderlas absorber. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ingrid, por la información que has compartido a los asistentes de este evento. Bueno, en breves daremos inicio a la rueda de preguntas realizadas por el chat. Les recordamos que las consultas pueden ser por este medio o de lo contrario pueden levantar la manito y, bueno, hacer su intervención de manera directa. Entonces dejamos este espacio para que Ingrid pueda absorber todas las dudas que tengan, ¿no? De repente tengan alguna consulta, este es el espacio. Así es, mientras que de repente van formulando sus preguntas, como verán en la pantalla está, pues, el correo de y tú qué planes arroba promperú punto go punto p en el cual pueden remitir de repente sus consultas que se les pueda generar mañana, la próxima semana, ahora que han estado revisando los requisitos. Asimismo está el número de WhatsApp, ¿no? Este WhatsApp está, como les comenté, atendiendo de lunes a viernes en horario de oficina de 9 a 6 de la tarde para poderlos atender. Es WhatsApp o también llamada. Bien, me comentan si hay alguna consulta. Sí, tenemos a la empresa Perú Private Tours. Este, ¿quién quiere intervenir? Por favor, adelante. ¿Pueden sentarse? Sí, buenas noches. Disculpe, yo recién, hace 10 minutos acabo de entrar, estaba revisando un poquito los requisitos, pero quería consultar. Bueno, nosotros somos, estamos ubicados en Cusco y quería saber si es que esto también está abierto a que empresas de Cusco podamos acceder a la plataforma y tú qué planes. Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, estimado. Efectivamente, la convocatoria de inscripción a la plataforma y tú qué planes en realidad está aperturada para todos los empresarios a nivel nacional. En este caso, bueno, este evento ha sido dirigido a la cadena comercial turística de Camaná, ¿no? Pero si usted nos está escuchando desde Cusco, usted es un empresario de Cusco, no hay ningún problema, también puede inscribirse. Gracias por su pregunta. ¿Hay alguna otra más? Anímense. Sí, en realidad recordarles que esta plataforma es una herramienta muy importante para el sector empresarial, sobre todo ahora que se va a iniciar la reactivación, digamos, para el tema de visita en playas, ¿no? En la región sabemos que la época de verano ya está muy cerca, entonces lo que nosotros queremos y también lo que las empresas deberían enfocar es brindar, digamos, un servicio seguro, ¿no? Que es una de las tendencias que ahora los visitantes siempre están buscando. Entonces, es una buena oportunidad para que de repente se puedan sumar a que puedan ser socios de la plataforma y tú qué planes. Entonces, como lo mencionó Ingrid, esto tiene bastantes beneficios, por ejemplo, ser licenciatarios de la marca Perú, este, tienen acceso, pueden ser parte del directorio de PromPerú y también sería mucho más sencillo para ustedes acceder, digamos, a las capacitaciones, ferias y otros eventos organizados también directamente por PromPerú. Entonces, también tenemos acá una consulta. Tenemos la consulta del señor Carlos Gilacondo Espinal. Nos dice, ¿no? ¿Los guías de turismo también pueden ofrecer sus servicios en la web? Bien, gracias por su pregunta, estimado. No, por ahora la convocatoria solamente está dirigida para las agencias de viaje, establecimientos de hospedaje y restaurantes, ¿no? Que ahora último hemos estado convocando. Bueno, como sabemos, los guías oficiales de turismo pertenecen y son una pieza muy clave dentro de los servicios que ofrecen las agencias de viaje, ¿no? Entonces, en este caso, respondiendo tu consulta puntualmente, la respuesta es no. Sí, sin embargo, señor Carlos, también, como lo mencionaba inicialmente, como oficinas regionales de PromPerú y Perú a nivel nacional está levantando información turística, ¿no? Bueno, referente a los guías, servicios turísticos en general. Entonces, si usted aún no está, digamos, en el directorio oficial de PromPerú, podría personarse a la oficina de Iperú, ya sea en Cusco o en la región donde usted se encuentre, y para que nosotros le podamos hacer llegar el formato, ya sea de manera digital o de repente en físico, y podamos incluirlos en nuestra base de datos. Entonces, cualquier usuario o turista que solicite, por ejemplo, guías en la región donde vaya a visitar, nosotros hacemos el filtro de acuerdo al requerimiento y compartimos la información. Cabe señalar que esta información, por ejemplo, es compartida por las oficinas a nivel nacional, ¿no? Excelente. Ese es uno de los beneficios de su plataforma también. Bien, ¿tenemos alguna consulta más? Sí, Ingrid, me parece que ha quedado claro. Bueno, agradecemos nuevamente a Ingrid, bueno, por toda esta valiosa información, ¿no? Estamos seguros de que los empresarios, los que estamos participando en este momento, se encuentran, bueno, han tomado conocimiento sobre todo el proceso de la inscripción, los beneficios de ser socio de la plataforma Itúque Planes, y bueno, así estaremos dispuestos a absorber cualquier duda que ustedes tengan, ¿no? Y como les mencionó Ingrid, tenemos acá en pantalla nuestros números de contacto para que puedan tomar nota. Nosotros les podemos también ayudar, bueno, con la asistencia técnica, si es que tuvieran inconvenientes con los formularios, ¿no? Finalmente, un agradecimiento especial al señor Marcelo Alejandro Valdivia, alcalde de la provincia de Camaná, al licenciado Uber Contreras Gómez, gerente de Desarrollo Económico, y un especial agradecimiento al licenciado Bruno Negrini, ¿no? Su gerente de turismo de la Municipalidad Provincial de Camaná, por el apoyo en la convocatoria para que este evento también se pueda realizar, ¿no? Y también pueda, digamos, empoderar al sector empresarial de la provincia de Camaná. Licenciado Bruno, no sé, nos gustaría que nos pueda brindar algunas palabras finales. Sí, buenas noches. Disculpenme que no pueda habilitar la cámara. Un agradecimiento especial a todos ustedes, a PROM Perú, por esta oportunidad. Y, bueno, desde la Feria de la VIT, es que conversé directamente con la licenciada Yermel Mucunurguía para poder llevar a cabo esta capacitación, y definitivamente es una gran oportunidad para nuestra provincia. Bueno, como parte de esta convocatoria y este evento planificado para el día de hoy, es de que hemos salido a ser visitados de los establecimientos de hospedaje de nuestra provincia para poder ir mapeando, e incluso a raíz de esta reunión es que se ha conformado un grupo de WhatsApp donde vamos a tener el canal de comunicación directo entre la municipalidad, que es el sector público, y los empresarios, que sería el sector privado, ¿no? Me parece que se cortó un poco la comunicación. Perdón, ¿sí, me escuchan ahora? Ahora sí. Me silenciaron el micro. Bueno, quiero agradecer a PROM Perú por esta gran oportunidad. A consecuencia de esta convocatoria es que hemos podido hacer la visita a los establecimientos de hospedaje, hemos conformado un grupo de WhatsApp por donde vamos a tener una gran articulación entre el sector público y privado. Y definitivamente quedamos prestos a una próxima convocatoria y pedirles también que puedan considerar a nuestros hoteleros, tanto hoteles, hostales y hospedajes para capacitaciones. Camaná lo necesita. De repente, hace un tiempo atrás no había esta articulación, ahora la estamos haciendo porque el objetivo es brindar una buena calidad de servicio y tener el mejor destino de playas de la región Arequipa. Muchas gracias, un abrazo y quedemos a disposición de todos ustedes. Buenas noches. Muchas gracias. Qué bueno que dentro de la Municipalidad de Camaná estén trabajando muchísimo también por la promoción de este hermoso lugar. Así que empresarios, ahí tienen nuestros canales de comunicación. Si de repente ahora no les queda ninguna duda y el lunes, el martes aparece una duda, no tengan ningún problema, no tengan ninguna duda en podernos contactar. Y también tenemos nuestros puestos a poderlos ayudar y poder promocionar estos destinos de playa. Por mi parte, sería todo. Muchísimas gracias por su atención, por su tiempo. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Ingrid. Muchas gracias nuevamente a Bruno y a todas las gestiones que se han realizado. Un saludo muy fraterno también por parte de Yermet. En este momento no ha podido estar presente por temas de actividades también de la institución. Sin embargo, siempre vamos a estar en coordinación, brindando apoyo al sector empresarial. Nuevamente ponemos a disposición nuestros canales de atención. Tengan toda la confianza para poder contactarnos. Nosotros estamos a 100% a su disposición. Muchas gracias a todos. Bueno, sin nada más que decir, nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias, Caterine. Gracias a todos los participantes. Buenas noches. Buenas noches.